No. Muchas gracias por ayudar a mi nieta Brenda en su proyecto. Rosa López, Jorge Matías, Elba Gina. ¿Es Gina o Gina? Gina. Ana Lisa. ¿Así? No, está bien cacho esto. Elba Gina. Ay, es como algo muy íntimo. Ana Lisa. Melculo. No manches, eso está peor. El verga larga. El verga. Ah, la fregada. No, Débora Melo. Ah, no, saquese.